Uuuu tu Es tu chico nene, we back with another video Estamos para atrás con otro video señores Ya ustedes saben que es lo que Like, comment, subscribe, like, comment y comparte Y estamos aquí, estamos aquí con otro video Con otro madaf***** BANGAMEN Ya ustedes saben que es lo que es J Wilde, SOS Salió a ser 4 días, tiene 5.2 millones ya Entonces saben que es lo que esta canción está heavy Yo lo iba a hacer ayer, pero siempre dije Oh la voy a hacer mañana, oh no la voy a hacer mañana, oh no la voy a hacer Y estamos aquí, pero lo voy a hacer hoy por fin Ustedes saben que yo no tengo que decir nada Estamos camino para 3000, si no le doy a ese botoncito Le doy a ese botoncito Gracias por todo el apoyo y todo Y lo que yo le doy a este video Oh la 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 Encontrarte de nuevo Me salió un par de besos Donde estas metido que yo no te veo Algo, algo, yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía En 2020 En 2020 En 2021 Cuando fue el que hizo, cuando fue el que hizo la canción con el Alfa Ahí fue que yo me di cuenta que él era un tipo Yo no sabía que J Wilde él era No, I'm lying, I'm lying J Wilde yo lo escuchaba ese nombre antes Pero, pero muy poquito, muy poquito Pero él es heavy Yo me puse a escuchar cual de canciones de él Él es heavy, no funny Él es heavy He's tough, he's tough He's tough Did I even say one, two, three? Did I even say one, two, three? I don't even think so, fuck it Y ya que ya no te veo Ando de esperao De tanto pensarte Yo con nadie me aferro Pero si es contigo lo hago otra vez Dime a donde vas Que no encuentro la paz Si tú no estás Viste que yo le... Coño, no puedo ni hablar Es de temprano todavía, señores Son las seis de la mañana Y le estoy haciendo eso Miren, ustedes saben la diferencia del beat Ustedes saben cómo lo está cambiando Mira cómo lo cambió Ustedes saben Algo diferente Antes Antes Cuando el beat Cuando el beat drop Es Pero esto es diferente Por eso yo le digo Ustedes saben Pero no, ya yo escucho todo eso Por eso Dime a donde vas Dime a donde vas Que no encuentro la paz Si tú no estás La bellaquera no me deja tranquilo Hasta cuando estoy soñando te digo Habla claro, dime a donde tú estás No, 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 no Dime a donde vas Primero de la canción, una canción normal, y después se volvió a una vaina así, de club y vaina. Pero ahora, lo que se tú usando ahora es mucho, lo vi de los clubs. Tú sabes, vi que uno puede saltar, de todo, tú sabes. Esos tipos de vainas que están pegados ahora mismo. Esos tipos de vainas que están pegados ahora mismo. No, no. Pero, 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 de mujeres para hombres, ah, no. Las mujeres se enamoran demasiado rápido cuando alguien tiene dinero. Y no, tú aprendes mentiras, porque eso se ve todos los días. Todos los días se ve esa vaina. Todos los días se ve esa vaina. No en el hendío. No en el hendío. Como un idiota, dime si falta poco, aquí te espero, borracho y loco, como un idiota, dime si falta poco, dime a dónde vas, que no encuentro la paz si tú me estás. La bellaquera no me deja tranquilo, hasta cuando estoy soñando, te digo, en la calle. ¡Dame, bro! ¡Dame, damn, damn! ¡Dame, damn, damn! ¡Dame, damn, damn! ¡Dame, 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 damn!